¡Cuanticipación! Esta es la casa de Dios Le pedimos 30 minutos y le estamos regalando 30 Prepárense para viajar en el último momento a la casa de Dios Seguridad, se ha quedado de la iglesia ¡Quémela de esta bruja! Cuando era niño me hicieron tener miedo No me iba a matar Al infierno por el eje ¡Eleje! Cuando era niño a la supuesta casa de Dios iba ¡Amén! En la misma situación más niños había ¡Amén! ¡Amén! Reinaba el silencio y la hipocresía ¡Amén! Todos los domingos ¡Amén! 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 Cuando era niño me dijeron que Dios perdonaba Si aún cura mis pecados yo le contaba Porque era el intermediario entre Dios y yo Me arrodillando becas Me arrodillando becas Me arrodillando becas Me arrodillando becas Gracias.